A ver, güey. Mira, ya tiene sueño. Ya veremos. Un macho no tiene sueño, güey. Sí, güey. Huele poquito. A ver, pica caca. Ven. Dile, güey. No mames, ¿a poco hubiera salido a pinche straight? Ahí está, güey. No tan fuerte. El te gusta que lo van a revisar. Ya sé. Y le agarró un tolin. A ver, te ayudo. Ah. Eh, güey. Déjame el papel. Ahí es... ¡Adiós! ¿Qué es? No sé. ¿Cuánto que en esa caja está un marro? No. que en ese marro? No. No, no. 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 llegaste a despedirte adiós una despedida con honor yo también tengo que despedir a ver no están chingando y pinche me gustó tu pinche de este caca caca toma te gustó el chingazo mira ahí se va otra vez y va para arriba pinche de este caca a pinches caca los dos a pinche caca te la embarré a pinche de este caca a pinche límite Como chingas. Chingas, madre, ya me am... ¡Me piensas! ¡Qué mamar! ¡Me dejó levantar y huele! ¡Y yo me muero por huele! ¿Ibas por algo, prendeca? ¿Por qué corres? ¿Por qué volar no puedo? No, mira, toma. Aquí te voy a solucionar tu... Tienes un problema. Toma. Aquí te voy a solucionar tu... Tienes un problema. Tienes algo que voy a solucionar. ¡Ah! 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 ¿Vienes estampadote? Sí, güey, lo pinche estrella lo marcaste. ¡Ah, no le puede el que sigue! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Ve otro mundo acá chido? ¿Cuál es? ¡Ah! El de Mario, el de Mario está ahí chingido. ¡Ah! 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 ¡Adiós, Carva! ¿Qué es Carva? ¡Ah! 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 Salga el. ¡F син punch rincaca! Lo sentí este día rincu. ¿aa... Kah? ¿Qué hacer? ¡Adiós! No sé, no sé, no sé. 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 ¿Qué crees? Toma Te gusta mucho saltar, ¿verdad, pinche caca? Ven, ven Ah, pinche linca Ah, me diste un cojo Y ya valió Ah, bueno, fue para mí un chiquito Ah, pinche linca Toma Hasta conventada de madre Pero que crees, no volverás Ah, sí Te aseguro Te lo aseguro Que no volverás Y no volví Tengo algo pinche caca Tú tampoco Que lo dije Porque hacía el Mario Pune Eso significa, ¿sabes qué? Que yo voy a ser mal ¿Por qué se cayó? Corres caca Oh, que la chinga Sac Pinche pita caca ¿Puedes mandarme a la... Toma, güey, ¿qué te parece? No, no, un tomate No, un tomate, güey, un tomate Eh, un pinche claferro y gacho ¿Qué acaso con eso? Pues sí Y tú también No, yo no No, güey, te chingué No, güey, te chingué Gracias, Link Ah, no, gracias, pica caca Lo detingaste, creo Ah, sí, mira Toma Ah, pinche Ah, pinche Link también me enterró La spawn, güey Niña, este puta Caca Toma Adiós Adiós Lo siento No creo que seas tan vulnerable a mi golpe No, soy vulnerable No, es que me gusta hablar En cambio Musilio, toma Los pecillos Que ni me mandan lejos ¿Quieres ir? Toma Adiós Me tengo preparado más sorpresa No creo que Link se adelantó Adiós Pinche Pin caca Ah, puto No, no Espérate, eso sí No, déjame un chingo Pendejo A ver ¿Quién es ese chingón? No, no, no Ya está atrás Como la caja Está atrás, ella Embarrada Ahí la... Andame, otro güey, otro No voy a agarrarle ¿Pikapop? A ver No, déjame cambiar el puto Espera Para que este wey sea ¿Quién es? El dow Está muy grande Está muy grande El nombre El nombre Y en la nave del Supuestamente tú eres donkey No, yo soy Pues estás muy wey para hacer pocos ¿Así? Toma ¿Qué decías? Algo el primero Me dejé caer No pinche ¿Quieres regresar wey? Adiós Gracias porque de hecho si me iba a caer Te vas a caer No te vas a caer No te ibas a caer Dios Si voy a subir Ah Pinche bombillo ¿Tú crees que con eso me vas a hacer? Oh Wey me salve Yo soy yo-yo ¿Quién es el yo-yo me Ani? Uy, wey, ¿qué pasó? No sé qué le aventan los lobos Adiós, ¿estás? Soy chingo Ah, cabrón, ¿por qué no te quedó? Ah, sí, caca Perdón, aquí te arremató Se los agradezco Eh, yo te pegué Adiós, pica caca ¿Te acuerdas de quién es macho? Yo, yo soy macho Yo soy macho con Falcón Yo soy macho con este pinche globito caca Y ya encontré la espada en llegar Ah, ya te lo he quitado Ah, ya te lo he quitado Eh, no salió Ay, güey, ya me ponme huele Me quedé ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿No peguincho? ¿Cómo eres? Allí, pues me digas Como lo que llegaste para ver Qué, ñtodo A ver No sé Adiós, Kirin. Pendejo, ¿estás el Kirin? No, de hecho no, yo soy... ¡Adiós! Pendejo, ¿qué eres? ¿Pikachu? Ya me están vitoreando, güey. Vamos por mucho. Yo voy por el Chironki. Aquí, todos como uno tiene su familia. ¿Qué? ¿Qué chingo? Ah, fue el Kirin y tú no. Ahora, quítale el martillo, güey. A ver si me chingaste. ¡No, no! ¡No, no! ¡Pinche madre! ¿Quién es macho? ¿Quién es macho? No, no!